Le puse la harina, el azúcar. Uy, la fregué, la fregué. Ay, señorito, creo que la fregué. Creo que puse el polvo de hornear antes, según la receta, o me pego a la receta, o... Ariana. ¿Qué? Le puse el polvo de hornear aquí, antes de cernirlo, ¿normal? No, tienes que cernir... Ya, no digas nada, ya fregué. ¿Qué, lo hago de nuevo? ¿Que todo vas a hacer de nuevo? Ay, amigo, no sé qué decirte. Ivana y Turbe, ¿qué canción de fiesta infantil te gusta? ¿Canción de fiesta infantil? Dame cinco segundos que estoy en una... No te doy cinco, no te doy cinco segundos. Te doy 50 minutos. 50 minutos, vamos, 50 minutos, vamos. Esto siempre me distrae, pero cuando vienes también algo aportas. Entonces, para mí es como, a veces quiero que vengas, pero a veces no quiero que vengas. ¿Qué clases de mamá has observado ahí en las fiestas infantiles? Te doy una. La mamá que agarra más juguetes de la piñata que la propia hija. Ay, va con la hija, ¿no? Va con la hija. Ya. Como si la hija la jalase, pero cuando caen los juguetes de la piñata, pa, 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 mete codo a las propias chubolas. ¿Qué otro tipo de mamás has observado? Este, mamás, mamás. Mamás, mamás. A ver. Sí, si no, no me voy. Si no, no me voy. Qué malo. Este, ya, ¿qué otro tipo de mamás? Las mamás. Una mamá. Una mamá que me haga reír. Un tipo de mamá. Las mamás que en vez de cuidar al niño está ahí en el bar. Ah, es que yo he escuchado esa. Claro, claro. Es que yo he escuchado que las mamás, ahora a muchas mamás les encanta ir a fiestas infantiles porque llevan su termito. Claro. Ahí es donde llevan su termito, llevan su termito ahí cubierto y ahí tienen alguna bebida espirituosa. Tú no serás de esas mamás, ¿eh? No, no, no. No serás de esas mamás. No, o sea, sí pongo así su barrita en el cumpleaños de Almudena porque sé que a veces los papás, no es que nada, no quieren estar ahí. Claro, claro. Bueno, entonces... O para que se les vaya el rocho a la hora de... Claro, claro, claro. Bueno, entonces, ¿qué tipo de mamá eres tú? Eh, no, yo me considero una mamá que tiene que observar la Almudena. Ella solita cerró el show. Yo tengo que estar ahí atrás. Muy bien, muy bien. Esperando nomás que no... Tú llegas al cumpleaños y nadie se da cuenta que llegaste. Ah, no, claro. Bueno. ¿Cómo es el baño María? Es en una ollita y hay un bol. Y ahí pones el víter. En una ollita caliente pones agua a hervir. ¿Acá? Sí, en una ollita. Ajá. Y pones agua a hervir. Y luego en un bol pones el chocolate y se va a derretir. Bueno, vamos bien. O sea, yo cuando en algún momento de mi vida hice mi negocio de chocotejas cuando era pequeñita, se veía algo así cuando ya se estaba disolviendo. Así que yo creo que vamos por buen camino. ¿Cuánto es el polvo de hornear? ¿No sale en la receta? Una cucharadita creo. Sí, ¿no? Una cucharadita de polvo para hornear si sale. Uy, el chocolate. Laca. Cuando ya tengas los pirotines, llénalos solamente tres cuartos. Ya. Ya hasta acá, no los vayas a llenar por completo porque ellos se van a inflar. Y tu chantilly todavía, ¿no? No, ahorita voy a... Creo que le has puesto demasiada agua. ¿Tienes tu guante? Mira, si coges una cuchara y le das una mezclita, ya va a estar esto acá. Sí, en serio. Sí, rápidamente se va a hacer. O sea, no te enfoques tanto en esto porque esto se va a hacer al toque. Igual no voy a usar todo. No, avanza con el horneado de esto, del cupcake, y avanza con tu chantilly que la puedes tener lista en la refrigeradora. Ok, voy con eso. Vas a batir la crema en la batidora para hacer la chantilly. Es importante, que es lo que más fácil se puede cortar. Ok. La crema en la batidora. Separas la mitad para que en la mitad diluyas la cocoa. Es una chantilly de chocolate. En la mitad vas a diluir la cocoa y luego vas a poner a marchar esta de acá y cuando empiece a mezclarse, agrega la mezcla que tiene de crema con cocoa y le das fuerza, 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 hasta que esté como un yogur espeso, que no llegue a pico. Cuando esté como yogur espeso, ahí entra el azúcar impalpable, toma pico duro y se acabó. Entiendo. Con esto ya me quedó clarísimo, así que yo creo que teniendo ese secretito del chef ya como bocchio, me va a ir muy bien. No derrite. ¿Qué hacemos? El chocolate estaba bien, pero de pronto parece toffee esto. ¿Es así? Creo que vas a tener que volverlo a hacer. Sí, pareciera que ha sido fuego muy fuerte. Lo has puesto muy fuerte y se ha quemado, o sea, ya está todo duro. Toffee. Casi, casi. Otro chocolate, otro bowl, ponlo en baño María. No tiene que estar a borbotones, solamente que esté lo suficientemente caliente como para que empiece a errar. Y eso con la cocoa y lo envuelvo y ya está la... La mezcla, ¿verdad? Así es. Y los cupcakes, tres cuartos nada más. Llena los tres cuartos. Acá. Si te has llenado con los huevos al triplicar su tamaño, vas a perder y se va a desinflar. Y tú quieres que sean cupcakes esponjocitos. Mira, envolvente es esto. Es esto. Coge las paredes. Y mira cómo, quiero que veas cómo la espátula gira dentro de mi mano. ¿Te das cuenta? Y para mezclar, mira, ¿ves cómo la espátula gira? Gracias, ya como siempre tú salvándome. Ya después de esta clase de cómo batir, lo voy a servir. Y ahora llena tus pirotines en forma, tres cuartos nada más de cantidad. O sea... Hasta aquí, máximo, porque esto va a crecer y va a sobresalir así. No vayas a estar abriendo el horno cada rato porque puedes perder también el volumen ganado. Y apenas tengas tiempo, enfría tus cupcakes porque va a ir una chantillí encima. O sea, lo meto de una vez. Está muy caliente. Sí, de una vez. Está bien fuerte el fuego. Ahí está bien, ¿no? O mal. Apágalo mejor. Puedes retirarlo. O que no esté fuerte. Ya está. Ahí déjalo tranquilo. Sí, ahí. Ahí lo mueves y ahí se te va a derretir. Cuidado, te quemes. Ah, ¿solito se va a derretir? Sí. Ah, ok. Esto que todavía tú tienes acá aire ganado, lo puedo ver, hazlo en forma envolvente. A ver, ah. Ya, no lo vayas a hacer con toda la fuerza porque vas a perder esas burbujitas. Ajá. Tú necesitas que estén esas burbujitas ahí. Luego con una cucharada de cocoa y con el víter. Sí, mezclas todo, ajá, lo pones ahí y vas a llenar solamente tres cuartos de tu pirotín. Y manda eso a hornear de una vez e inmediatamente ponte con la chantilly cuando la tengas. La chantilly de chocolate, cuando la tengas lista a la refrigeradora. Ya. Porque este cupcake cuando salga también lo tienes que enfriar porque luego le vas a poner la chantilly. La chantilly será una salsa de crema, de grasa. No se derrite. Si está caliente el cupcake, se va a derretir. Ya, genial. Yo creo que esa es la cantidad exacta. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cómo vas? Creo que bien. O sea, estoy esperando que se derrita esto, que no se derrite. Estoy cortando las fresas. Esta está medio fea. ¿Las has lavado? Las fresas sí. Ah, las fresas estas no. No mientas. No, las fresas no, no, no. Pensé que me hablas de otra cosa. Lávalo ahorita a los lados. Así que esté el peso y las lavo y las cuelo. Mueves, mueves, mueves y se va a derretir. Ya está. Yo que tú apagaría el fuego porque ya, si no, a otro se le está quemando el chocolate. Ya. Ahí lo apago y va aquí. Ya, y cuando lo metas acá, vas a hacer un trabajo envolvente. En mi idioma, en mi cerebro cuadriculado, es prácticamente lo mismo. Mezclar, envolver. De ahí le echo la cocoa y sigo haciendo ese movimiento que me has dicho. Claro, hasta que el olor se integre todo. Y de ahí lo echo acá hasta... Tres cuartos. Tres cuartos. Ah, a tres cuartos para arriba, a otro cuarto para abajo. Yaco, igual dale una enjuagadita. Las fresas vas a perder un poco de sabor, pero siempre se lavan las fresas antes. Porque no sabes... Pequé. ...cómo han crecido. Pequé, pequé. Aunque así, si no las lavas y las comes cochinitas, cuidas tu... ¿Cómo se dice? Desarrollas tu inmunología. Ivana. Son ricos, ricos. ¿Sabes por qué me han quedado chocolates así? Mira. Me resulta que esperar cinco segundos que me ha quedado el horno abierto tanto tiempo. Mira, espérame cinco segundos y te envuelves. Ya, a ver. Mírame chocolates. Se ven. Bueno, en el mío también se me llaman un poco. Mira. Mételo una... Pero escúchame, envolvente me dijo. Mira. Agárra tu espátula. Ahí está. No hagas... No muevas nada. No muevas nada. No muevas nada. ¿No? No. Se va a bajar. Dice ya como que así. O sea, envolvente. Oye, yo no lo metí en esto. ¿En baño, María? En eso tiene que entrar. Para eso son los pirotines. Sí, sí, quítalo, quítalo, quítalo. Se van a quemar si no. ¿Se queman? Ay, no, no, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, están en el horno, pero no están en la bandeja esa que tienen como las cositas para los cupcakes. ¿Ustedes qué harían, chipsitos? Mientras Ivana y Turbe se preguntan qué es lo que está ocurriendo en su estación, yo les cuento a todos que quedan exactamente 30 minutos. ¿Tú querías? 30 minutos. ¿Por qué? Mira, te explico. ¿Ya has metido tus cupcakes? Sí, pero yo no lo metí con las cosas. ¿Crees que se arruine por siempre? Uy, uy. Porque por algo el pirotín tiene forma... ¿Hace cuánto lo has metido? Ahorita. Y si las sacas... ¿Qué me recomiendas? Uy, no sé, no sé, no sé, Ivana. No sé. Esta decisión no es la decisión que yo puedo tomar. Igual creo que puedes hacerlo con eso, no lo sé. Yo siempre te hago caso, pero ¿sabes qué siento? Que si no los meto en esta cosa se va a desparramar, así que ya sabes qué, lo voy a poner, lo voy a poner. Queridos jurados, Ivana está con una incertidumbre importante y es que ella no utilizó el molde que se le ha dado, el molde metálico, sino que ha metido los pirotines directamente al horno. ¿Cuál sería la solución? ¿Está bien? ¿Pueden quedar igualmente bien? No, no van a quedar igual de ninguna manera. Yo que ella abriría el horno y metería, arreglaría eso inmediatamente, sinceramente. ¿Cómo es arreglar eso? Si es que no ha pasado mucho tiempo. Quítalo, quítalo, quítalo. Porque si no van a crecer, se van a abrir, ¿no? O se va a ir de costado, de acuerdo a cómo infla el cupcake, se va a deformar. Puede quedar totalmente plano como una galleta. Está solucionando ya. Sí. ¿Cómo te ha quedado a ti, a ver? Así, pero ¿sabes qué? Como un poquito igualito, como con grumo. ¿Y eso es normal? No sé. Mariana, sí, a ver, ya. A ver, ahora quiero que aconseje. ¿Quieres probar? Prueba. ¿Así tiene que quedar? No, más oscuro. A ver cómo sabe. ¿Puedo probar? Sí, claro. Pero sigue sabiendo harina. Mira, prueba. ¿Sigue sabiendo harina? ¿Y a qué tendría que saber? Yo estoy suponiendo que la fresa la voy a cortar como si fuera una zanahoria, así, un cuadradito, ¿no? Nada puede salir mal. Este, me corté, me corté. No, nada, este es con rayador. Vamos a cortar la fresa, bien bonito, pero bien, bien chiquitito para la mermelada, para que se haga riquísima. Bueno, a Beto le encanta el cheesecake de frutos rojos, así que en algún momento en mi vida ya he hecho tipo esta como mermelada, esta, sí, como, sí, mermelada se podría decir. Así que vamos. Mientras Cielo Torres sigue, sigue cortando fresas, pero te les habíamos dado cortadas. Pero lo que pasa es que ya como me recomendó que guardara un poco de esas fresas muy bien picadas para la decoración, entonces estoy siguiendo su consejo. Bueno, entonces yo les cuento a todos que quedan exactamente 20 minutos, 20 minutos, vamos, apúrense.